...un momento preciso, cruzado, que lanza bien, cruzado, que lanza bien para Paolo, Paolo para bajarla... ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey! Se vuelve loco. Es una mano porque es el pivoteo, es justo para un hombre de Perú, la pelota le pega en la mano. Es una mano clarísima, sin embargo el señor loco se la termina comiendo. Este sí se le copió la mano pero con tenedor y cuchillo. Es un pivoteo y la mano la busca y la termina escondiendo para atrás, por la espalda. La mano es de Jara, que volviendo se lleva la pelota con la mano, está loco el banco peruano, ¿no? Espera, te lo digo de verdad, que Goechea ha perdido la razón ya. Marcarian, se está riendo eso, no puede creer lo que está pasando. Claro, pero esto lo venimos diciendo de que lo designaba este árbitro. Es cierto que tiene calma ahora porque lo que conviene el equipo peruano es calmarse en ese momento. Ha elaborado un poquito mejor y podría encontrar la diferencia ya mismo. Sí, es verdad, debemos de calmarlo, pero ¿sabe qué pasa? En una mano de esa, por eso es que hay la reacción del banco. Porque es una mano clarísima. Es una mano que esconde, inclusive la pelota la termina escondiendo. Y para mí hay tres manos, no solamente una, hay tres. Ese es el pivoteo de Paolo Guerrero, mirá. La termina escondiendo en sus brazos, la guarda, la ador... Es como una jugada de arquero. Se la lleva con la mano. Pero claro. La guarda. La guarda con la mano se la termina escondiendo en la espalda.